Cientos de familias llegaron a Pueblo Nuevo para ver la obra El Eterno Redentor, con 500 actores en la escenificación de la pasión y muerte de Jesucristo. Este año el grupo artístico Pablo de Tarso cumple 55 representaciones. Tenemos desde 7, 8 años hasta de 70 y tantos años. Cuatro meses ensayando todos los domingos, de 3 a 6 de la tarde, para haber podido montar la obra como se va a representar. En su segundo año interpretando a Jesús, Jonathan Castillo se preparó cuatro meses, memorizando los diálogos y escenas. Un amor, un cariño y una satisfacción que Dios me dio para poder hacer ese papel. Físicamente me preparo haciendo ejercicio, correr, cargar poco pesado, muchas maneras de... espiritualmente estar rezándole mucho a Dios, tener mucha fe más que nada. Es parte de una herencia de su padre que la inició como actor a los 10 años, primero como ciudadano, después esclavo, gladiador y ladrón. Ahora varios integrantes de su familia participan en esta obra. Lo más duro viene siendo la flagelación y la verdad los golpes, aguantarlos y el recorrido, más que nada el peso de la cruz. Mis vestimentas son nuevas, cada año todo es nuevo y la cruz viene pesando más o menos, tengo más o menos como 90 a 100 kilos pesa la cruz. Este año se incorporaron seis escenas, como los gladiadores en el circo romano con nuevas armas y tres carruajes, el nacimiento de Jesús, la princesa que degolló a Juan Bautista, entre otros. Seis escenas nuevas que vamos a estrenar con actores, con utilería, con decoración, con mucho material que costó, pero vamos a estrenar una escena en Egipto. En promedio cada actor llega a invertir mil pesos para comprar aditamentos que complementen su vestuario. Es mi segundo año que salgo, no, sí fue difícil porque no sabíamos las escenas que iba a corresponder y uno arriba del escenario se ponía muy nervioso. Esta la saqué del manto sagrado, bueno los colores, y los laureles que son de la capa, igual vi un diseño de algún César de esa película, me gustó. Es una de las más antiguas en la capital poblana, porque el director artístico, Jorge Morales, cuenta con el récord Guinness por más de 50 años representando a Jesús, además de un reconocimiento del Papa Juan Pablo II y de Jerusalén como peregrino del nuevo milenio. Con imágenes de Giovanni Palma, informó para Puebla Noticias, Daniel Caro.